¿Qué significa la comunión? La comunión, ¿en qué sentido? ¿Quieres decir la eucaristía o comunión? La eucaristía. Porque la comunión es una parte de la eucaristía, tal como nosotros lo vivimos o lo conocemos. Ahora, si estás hablando de la eucaristía en general. Ok, entonces, ¿de la eucaristía? Ok, bueno, entonces, has dicho tú que Jesucristo hizo ahí un gesto, ¿no? Ese gesto que hizo del pan y del vino, convertidos en su cuerpo y sangre, según nos dice él, pues son un añadido a la cena pascual. Entonces, Jesús se reúne en ese jueves, se reúne para celebrar la Pascua con sus amigos. Y al final de la cena, pues simplemente él toma la copa de vino y les dice, este es el cáliz de la nueva alianza, pásenlo, beban, es mi sangre. Y anterior, bueno, se supone que el pan lo había pasado antes, ¿verdad? Pero ahí están las… en el texto del Evangelio, pues, diríamos, no sé, en algunos casos no está tan bien, porque toma una copa, luego el pan, luego la otra copa, y hay un poquito de confusión, concretamente en San Lucas. Pero bueno, primeramente se supone que es el pan, un pedazo de pan, que dice, esto es mi cuerpo, coman. Y luego el cáliz, una copa, pues, de lo que habían tomado en la última cena, dice, este es el cáliz, ya no es el cáliz de la alianza que ellos… y de la Pascua que ellos estaban celebrando de allá de Egipto, sino este es el cáliz de la nueva alianza, ahí está ahí, no dice más, pero se entiende la alianza que Dios va a hacer ahora con la humanidad a través de él, ¿verdad? Es mi sangre, beban. Entonces, digamos que ese es fundamentalmente lo que añade Jesús a la celebración de la Pascua, es estos dos gestos. Y entonces, pues, nosotros, luego, bueno, nosotros, los primeros cristianos que eran judíos, ¿qué hacen para celebrar la Eucaristía? Bueno, primeramente, pues, eso tampoco no lo celebran como nosotros, ni cada domingo, ni cada día, sino primeramente se celebra solamente en el tiempo de la Pascua, y ya después se va extendiendo a los domingos. Entonces, ellos, como inspirados en lo que era la Pascua judía, pues, más o menos de esa manera organizan la celebración de lo que llamamos la misa, que es la Eucaristía, ¿verdad? Es decir, hay un conjunto de lecturas que los israelitas lo hacían o lo hacen para recordar la historia desde su salida de Egipto, y luego tienen los salmos para dar gracias y alabar al Señor, y luego venía y entre esas cosas iban comiendo o iban haciendo referencia a los alimentos que tenían sobre la mesa y finalmente la cena. Entonces, más o menos nosotros vivimos esa misma experiencia, o sea, quien no entiende la historia de la Eucaristía, pues, también es un poco difícil que entienda el sentido que tiene la Eucaristía en la vida cristiana, ¿verdad? Es el recuerdo. Por eso dice Jesús, hagan esto en memoria mía. Así como ellos celebran la Pascua en memoria de lo que habían vivido sus padres al salir de la esclavitud rumbo a la tierra prometida, también nosotros vamos a celebrar la Eucaristía en memoria de lo que Jesús vive a partir de, sobre todo, de la pasión, muerte y resurrección, ¿verdad? Y entonces, el comulgar, cuando uno, bueno, para los israelitas, el comer la Pascua quería, significaba precisamente esa comunión que ellos tenían con sus antepasados, de vivir esa experiencia espiritualmente, esa liberación, y por eso ellos cantaban, y los salmos, el aleluya, era el canto típico de la Pascua judía, el jayel, que se llama, y concluía con el gran aleluya, el gran jayel, y después de eso viene ya la consagración, con eso se acababa la cena pascual de ellos. Entonces, también nosotros, pues, de hecho, la parte eucarística de la misa, lo que es propiamente la Eucaristía, se concluye también con un canto de alabanza, que no se llama jayel, sino que se llama doxología, que doxología en griego significa lo que alaba, la parte que alaba, lo que incluye una alabanza, que es por él, con él y en él, a ti, por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre onipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y ya, ahí se podría acabar la Eucaristía, eso es propiamente, luego viene la comunión, y también que nosotros ahora vamos a, porque hemos hecho ya esa celebración de recordar la historia y alabar a Dios, y recordarla a través de las lecturas, ahora pasamos a lo que se llama la comunión, que es la tercera parte de la, aunque es parte de la liturgia de la Eucaristía, pero ya podemos decir que es la tercera parte de la misa, y entonces se nos da eso, eso que se ha consagrado, el cuerpo y la sangre, se nos da a comer, y pues es un signo de que yo estoy de acuerdo con la, con la, con la historia que he escuchado, que lo que hemos escuchado en las lecturas de la misa, yo lo asumo y lo hago mío, y quiero que esa historia de salvación que Jesús ha vivido, se encarne en mi vida, como signo de eso, comulgo, y si no estoy de acuerdo con eso, no comulgo, por eso la comunión no es un acto piadoso, ay, es que siento muy bonito, es que tengo ganas de tener a Jesús en mi pecho, en mi corazón, y por eso voy a comulgar hoy, aunque no hayas comulgado hace un año o dos años, pero hoy te tocó el corazón, quién sabe qué cosa, y ya, no, no se trata de sentimentalismo, la vida cristiana no es sentimentalismo, como no fue la vida de Jesús, que se lo pasó tan, decimos tan gacho, ¿verdad? Entonces, si tú quieres comulgar con Jesucristo, pues es que vas a comulgar con su historia, con su historia que concluye en qué, en ponerse en las manos de Dios y hacer de su vida una alabanza a Dios y un servicio a los humanos, tú quieres vivir esa vida como Cristo, entonces comulga, y si no, no comulgues, es porque no te sirve de nada, o sea, es, no, o sea, tú me dices, tú por tu edad tienes que tomar la aspirina, esta, Protect, ¿no? Pues ya está, ¿por qué? Pues porque tengo mis 70 años, pues si no lo sabía, pero si se la das a un chavo de 20 o 25 años, ¿para qué? ¿para qué le sirve eso? Pues no, es un gasto inútil, ¿no? No necesita eso, entonces, si tú comulgas para lo que no es la comunión, ¿para qué te sirve? Para nada, o sea, no se trata de tomarte la vitamina porque me gusta, porque mi abuelito toma estas vitaminas y yo también me las voy a tomar, pues no, porque a ti no te van, no las necesitas y no, pues no te hacen nada, ni fun y fa, ni mal, ni bien, entonces, por eso, bien, que me preguntas, ¿qué es la comunión? Pues es eso, es el compromiso con una vida semejante a la de Jesús, con el compromiso de hacer de la historia de salvación que Dios ha hecho contigo, hacer una, un signo fehaciente para la gente que te ve, para que sepan que Dios está presente en tu vida y que Dios puede hacer de ti que eras un semergüenza, puede ser una persona honrosa o honorable y respetable, ¿no? Gracias a que crees en Jesucristo, vives, tratas de vivir el Evangelio y todo eso lo celebras y lo asumes a través de la comunión, ¿verdad? O sea, porque hay muchos signos en la vida, en nuestra vida, ¿no? A través de los cuales nosotros manifestamos nuestros valores, si tú al pasar a cantar el himno nacional te pones de pie, pues estás dando un signo del respeto que tienes a tu país, ¿no? No, y si no te pones de pie, pues no quiere decir que no lo respetes, pero es un signo a través del cual lo estás, lo estás manifestando y así otras cosas, si tú te estás quemando el lomo, trabajando, aunque no te paguen lo que te deberían de pagar, pero porque estás sirviendo a la gente, porque tu vida es un servicio a los demás, pues estás demostrando que quieres a tu país, ¿no? Y así, muchas cosas, pues que tienen que ser cosas sensibles, que se vean. O sea, este, más allá de la ritualidad, si no se tiene el concepto y la convicción, la comunión no significa nada. Nada, no significa nada. Y lo digo porque, digo, cualquiera de nosotros que ha ido a misa, cualquiera, ve que una vez que pasan la comunión, las personas regresan con una cara como si estuvieran en, no sé, en el urbano, cosas por el estilo, y uno se llega a preguntar, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues es que ahí, bueno, pues dentro de toda esa ignorancia, lo otro día se lo comentaba yo a un grupo también, por ejemplo, en México yo he visto que hay, en los funerales, por ejemplo, mucha gente comulga, que no ha comulgado en todo el año, o que no ha comulgado en años, pero ofrecen su comunión por el difuntito. Eso no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido, o sea, es como que tú comas por otro. ¿De qué? Si yo tengo hambre y tú comes, en lugar de compartir la comida conmigo, te lo comes tú y te lo ofrezco. Como por ti. Entonces, la comunión es un compromiso que tú haces con Dios. Tú puedes pedir en la misa por esa persona, por el descanso eterno de esa persona, pero ofrecer la comunión por esa persona, no tiene sentido. Era como los comedores de pecados en los siglos de la Edad Media, ¿no? Algo así de bárbaro se me ocurre, ¿no? Bueno, San Francisco dice que nosotros comemos los pecados del mundo. Ah, bueno, sí, pero no estrictamente en una misa de cuerpo. Dice, Jorge ya nos va a cortar dos minutos. Entonces, volviendo con el tema, y dejando a los comedores de pecados, así como en el sacramento del bautizo, la confirmación, la comunión siempre va significando una aceptación y convicción de ser, querer, ser y vivir bajo las enseñanzas del cristianismo. Todos los sacramentos, todos los sacramentos tienen que llevar ese compromiso, y si no lo llevan, pues no tiene sentido, no tiene sentido a nada. Por ejemplo, diríamos que en cierto modo, podríamos decir que hay muchos sacramentos que son inválidos para mucha gente porque no los recibe con el espíritu con los que tiene que recibir. Gente que se casa, y se casa, ¿por qué? Porque quieren tener la fiesta, o porque es costumbre, o porque les parece muy bonito. Pero hacer el compromiso que supone el matrimonio, tanto civil como religioso, porque el divorcio es un contrasentido, es totalmente ilógico. O sea, cuando dos personas se hacen un contrato de amarse toda su vida, porque eso lo hacen también en el matrimonio civil, y luego instituye el Estado, instituye el divorcio. Pues eso es una mentira, una mentira social que no tiene sentido. O sea, pues entonces vamos a tener los matrimonios para X años. ¿Usted para cuántos años se quiere casar? Para tres, para cinco, para diez. Muy bien, pero eso de prometer a esa persona que te voy a querer, te voy a respetar y te voy a cuidar toda mi vida, sabiendo que tengo el divorcio ahí a la orden del día. ¿No será más bien que lo que más le empieza a mal acabar? Sí, claro. Pues que si empiezas así, pues empiezas con esa concepción de que si me va mal, pues yo me divorcio, pues ya no. O sea, si la gente sabe que eso es para toda la vida, pues le van a meter ganas. Pero por eso hace falta una madurez que no tiene la mayor parte. Claro. Padre, regresamos en un minuto. ¡Gracias!